La Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia, ATSIP, conmemoró el Día Mundial de Internet en la Vicepresidencia del Estado, con la exposición de autoridades de las áreas de salud, producción y justicia. Como instituciones del Estado, ¿estamos obligados a reducir la brecha digital? Tenemos que adoptar nuevos paradigmas, tenemos que cambiar el chip, debemos trabajar de cara al usuario, abriendo las puertas de nuestras instituciones, siendo servidoras y servidores públicos íntegros, capaces de transformar la optimización de los procesos del Estado a través del uso de las TICs. Debemos empezar a compartir información entre todas las instituciones del Estado, este es un trabajo de largo plazo, sin embargo debemos continuar, y el desarrollo de nuestras instituciones, al utilizar elementos de seguridad, como la implementación de la firma digital, aperturar el trabajo también a los demás sectores. El servicio de Internet nos permite que a los centros médicos se realicen muchas tareas de las que van desde las simples consultas a áreas específicas, también el tema de capacitación en línea nos ha permitido vencer la brecha del confinamiento del año pasado, cuando por la necesidad hemos tenido que habilitar sesiones virtuales para la toma de decisiones, los comités operativos de emergencia y esos también los estamos llevando a efecto este año, y las plataformas de capacitación, la Organización Mundial de la Salud y otras universidades que se han acoplado para ir actualizando los protocolos de manejo, etc., se hacían capacitaciones mediante Zoom, Google Meet y otras plataformas, Jitsi Meet. Recordemos todos que el año en enero 25 de 2016 salió la ley 779 de desburocratización. Esta ley lo que hace es crear lo que llamamos el Yuríña. El Yuríña es un sistema de desburocratización donde todos los sistemas estatales y no estatales deberían estar conectados, deberían estar unidos, deberían estar en red. ¿Para qué? Para desburocratizar. El expediente judicial electrónico es un sistema informático que permite transformar el servicio escriturado en los expedientes físicos y trasladarlo y transformarlo mediante módulos a un modelo informatizado, en el cual se encuentren consignados los diferentes procesos, los diferentes pasos procedimentales que se desarrollan de acuerdo a la naturaleza de cada materia. Mientras estemos en esta situación de emergencia extraordinaria, seguramente vamos a seguir utilizando esas herramientas de la tecnología digital. sin olvidar que la comunicación, el diálogo entre las personas es lo más importante, es la reivindicación de la cultura de la vida, es el contacto entre personas, que es lo que buscamos permanentemente. Quiero agradecer a la CIVA haber realizado este evento y como estamos celebrando el Día del Internet, ayúdenme a decir ¡Jayaya el Internet! ¡Jayaya Bolivia! ¡Jayaya Bolivia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!